Soy Mijail Lutron y en esta ocasión te voy a enseñar a preparar garnituras secas. En este caso lo que hacemos en un tipo como rack, si no tienes como un rack, lo que puedes hacer en casa es como una charola para las galletas. Lo pones en una charola o encima de papel cebolla, lo que tengas. En este caso tenemos este rack y lo que hacemos es que partimos en láminas tanto medias lunas de naranja como de manzana, de limón y rodajas de naranja. Lo que hacemos es que nosotros le ponemos una capa de canela para que nos deje un buen aroma en la garnitura y en la parte ya superior lo que hacemos es que le espolvoreamos solamente canela. Esto lo único que nos va a ayudar va a ser al momento de que nos deje un buen aroma y nosotros lo ponemos abajo de una salamandra. Lo que puedes también hacer es ponerlo en un horno, pues sí, en algún horno o lo puedes poner también, si trabajas en un restaurante, encima de los hornos calientes el chiste es que le pegue la temperatura alta o igual si lo vas a hacer muy casero lo podrías hasta poner en una charola de metal y ponerlo en el tablero del carro pero bueno, nosotros lo ponemos abajo de una salamandra una salamandra es como una barra que emana calor entonces de esta manera es como se hacen y déjenles muestro la parte final de cómo quedan. Miren, aquí tenemos algunas obviamente varía según el tiempo que las dejen secando quedan así cuando ya están bastante secas miren, por ejemplo, estas son de las naranjas creo que se alcanza a ver, ¿no? ¿Qué otra tengo? Aquí tengo de... tengo una de piña pero según el tiempo que la dejen miren, esta no está déjenles muestro dos esta, si se fijan, llevó alrededor de una semana y esta duró como tres días se fijan, aún se le alcanza a ver un poco más de textura según la... según el tiempo que la dejen secando es la textura que va a agarrar pero así de simple quedarían y así quedan nuestras garnituras secas ¡Ya está gordito!